A partir de hoy comienza el conteo regresivo para que la Cámara de Representantes vote sobre la llamada reforma energética. Hoy culminó el proceso de vistas públicas en la que la Cámara evaluó el controvertido del proyecto sustitutivo de Eduardo Batia para imponer plazos de rendimiento a la Autoridad de Energía Eléctrica. Yolanda Vélez Arcelay informa. El presidente de la Cámara de Representantes se mostró inquieto por la tardanza de energía eléctrica en obtener permisos para la gasificación de la central Aguirre, de lo que depende para comenzar a bajar facturas el año que viene. Se supone que para el 2015 estemos a 22 centavos y hay que dirigirnos hacia eso. La realidad es que hoy no hay ninguna empresa privada haciendo fila para construir una planta. Así que tenemos que darle eficiencia a la autoridad, entrar con la Alianza Público-Privada y ponerle métricas a la autoridad para lograr 22 centavos de aquí al 2015. ¿Pone en duda lo que dijo el director de Energía Eléctrica sobre el 2015? Bueno, yo no lo pongo en duda. Lo que pasa es que la Junta que va a fiscalizar este nuevo plan energético, esa es la meta y vamos a empujar a la autoridad para que cumpla con esa meta. En el último día de Vistas Públicas, el Colegio de Ingenieros dio un endoso condicionado a los proyectos impulsados desde el Senado por Eduardo Batia para fiscalizar la energía eléctrica. Pero advirtió que eso no bajará las facturas y recomendó, entre otras cosas, que la legislatura baje de inmediato los subsidios. No quiero entrar en específicos, pero cualquier subsidio que esté amarrado a la creación de empleo, pues bueno, eso lo hay que verlo con más cuidado. Pero no cabe la menor duda que para tú bajar los costos energéticos, lo primero es la eficiencia de la autoridad en su funcionamiento inicial. Porque recuerda que la Junta Reglamentadora lo que va a velar que esa factura lo que esté sea el costo energético. Las ineficiencias no van a estar en la factura. Una alianza de compañías de telecomunicaciones manifestó preocupación por la competencia de una subsidiaria de energía eléctrica, Intranet. Objetaron que se fusione la ya existente Junta Reglamentadora de las Comunicaciones con una Junta que reglamente la energía. Cuando hablamos de un conflicto es que va a haber un ente, ya sea una persona o un grupo de personas que tienen distintas funciones. Y entre las distintas funciones, esas funciones chocan una entrega. Por el contrario, la UTIER objeta a la Junta y abogó por salvaguardas que garanticen la no privatización. ¿No basta con la enmienda sugerida de que no se va a privatizar? No, aquí hay muchos elementos. Vuelvo y reitero, las juntas reglamentadoras en los Estados Unidos son para regular el mercado privado. Por lo tanto, si no se va a privatizar, ¿para qué hará que haya una Junta? El presidente de la Cámara se comprometió para a fin de este mes tener el informe de la Comisión sobre la Reforma Energética. Y es entonces cuando la Cámara estará en posición de debatir en el hemiciclo y votar por él. En Capitolio, Yolanda Vélez Arcelá y las Noticias Univisión. Curiosamente, mientras esto pasaba en la isla, el senador Eduardo Batia hacía una presentación de su plan en el estado de la Florida, en Palm Beach, Strategic Forum, que es oficiado por el Foro Económico Mundial para las Américas.